El botón del diablo. Nunca uses este botón. El botón de mal, botón de Mordor. ¡Tengo miedo! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Severiche. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido satanizado por los expertos y gurús de marketing digital. Hoy vamos a hablar del botón promocionar. Antes de continuar, suscríbete a mi canal. Así podrás ver los próximos videos que iré subiendo. De esta forma aprenderemos sobre publicitar en Facebook e Instagram. El botón promocionar es responsable de que muchas personas y compañías pierdan miles de dólares en publicidad. Ya que no saben para qué está hecho este botón o no saben cuál es la función de este botón. Entonces, si utilizan mal este botón y obtienen los resultados que no quieren, satanizan este botón y muchos te dicen, no uses este botón. Para los que aún no tienen identificado este botón, es este botón que está aquí, que se encuentra en la parte de abajo de Instagram a la derecha. Y acá en Facebook, en la parte de abajo de sus publicaciones. Este botón tiene como finalidad aumentar el alcance de tus publicaciones, ya que a tus publicaciones solo se le muestran a un 5 a 10% de tus seguidores. ¿Qué pasa? De que Facebook e Instagram ven que tanta interacción tienen tus publicaciones con tus seguidores y a esa parte es el que se la muestra. Dependiendo del tráfico orgánico que logres llevar a tus publicaciones, esto se la mostrará a más personas. Pero con el botón promocionar lo que hace es que no solo ese 5 o 10%, sino que se la va a mostrar a más personas. Por eso vas a ver que cuando tú promocionas desde este botón, tus amigos te dirán, hey, estás promocionando en Instagram y dale. Entonces, esto se da porque están utilizando el botón promocionar. El resultado inmediato de usar este botón es aumentar la visibilidad de tus publicaciones. Esto va a traer o va a generar que las personas le den like a tus publicaciones, que comenten una que otra suscripción y hasta que lo compartan. Pero ojo, esto no te va a generar ventas. Facebook lo que busca con este botón es crear más anunciantes, que existan más personas que hagan publicidad paga en su plataforma. Cuando me refiero a Facebook, también a Instagram, ya que Facebook compró a Instagram. Es la meca de la irreverencia. Ya que este botón lo que busca es ayudar a las personas que tienen poca experiencia publicitando en redes sociales, haciéndole el trabajo mucho más fácil. Ya que cuando tú entras a este botón, de verdad es muy sencillo publicitar y muy intuitivo para las personas que no tienen experiencia anunciándose en redes sociales. Generar ventas con este botón no es nada sencillo. Puede que después de un tiempo ya quieras dejar de usar este botón porque no te está generando lo que tú quieres. Entonces, Facebook, para que no te vayas y dejes de usar este botón en contraprestación al dinero que estás invirtiendo, te va a regalar likes, comentarios y uno que otro suscriptor. Pero no, como tal, no te va a dar ventas. No es la razón de ser de este botón. Entonces, si lo que tú quieres para tu negocio son ventas y no likes o interacciones, tu dinero no está siendo invertido de la forma correcta. Ya que los likes, interacciones y seguidores son métricas de vanidad. ¿Cómo así métricas de vanidad? Claro, porque, ah, tengo muchos me gusta, tengo más miles de seguidores, tengo demasiados comentarios. Pero eso no genera ventas. ¿Qué es lo que le importa a las empresas o negocios? Este botón está relacionado directamente con los objetivos de Facebook e Instagram. Que es hacer que las personas se queden en esta plataforma. Como tal, lo que va a hacer es mostrar tu publicación a esas personas porque Facebook e Instagram nos conocen y saben qué personas son las que les dan muy gusta a las publicaciones, qué personas son las que comentan. Y los objetivos de esta compañía son fomentar las interacciones con las publicaciones para que más personas lo consuman y se le muestren a más personas. Por ende, este botón está directamente relacionado con los objetivos, que es que se lo muestra a las personas que comparten, que comentan y que le dan like a las publicaciones. Pero no se lo muestran a las personas que están en Instagram para generar una compra. Entonces, por eso dicen que este botón es el botón del diablo o el botón del mal o nunca uses este botón. Porque claro, si tú tienes un negocio, tú lo que quieres es generar una venta. Pero este objetivo, este botón no está directamente relacionado con ese objetivo, sino con los objetivos de Instagram y de Facebook. Hay herramientas que te harán mucho más fácil la tarea de generar conversiones en Facebook e Instagram. Suscríbete a este canal para que no te pierdas cómo usar estas herramientas. ¿Cuándo debemos usar este botón? Cuando nuestro objetivo sea aumentar el alcance de nuestras publicaciones. Cuando ese sea nuestro objetivo de verdad, darle un mayor alcance a nuestras publicaciones, mostrárselo a más personas. Ahí es cuando debemos usar este botón y nuestro dinero será bien invertido. Cuando usemos este botón, te recomiendo que uses la publicación que mayor interacción tuvo, que más le gustó a las personas y que tuvo más likes y comentarios. Entonces, cuando tú utilizas este botón, él te pedirá que selecciones el destino. ¿Qué es el destino? O sea, que tu publicidad lleve a las personas, ya sea a un mensaje directo, las lleve a tu perfil o a una página web. Como ya te dije, la intención de este botón es hacer mucho más fácil publicitar en Facebook e Instagram. Cuando vas a segmentar tu público objetivo, él te dará dos opciones. Seleccionar un público automático que este Facebook o Instagram, hablamos de Instagram, te va a buscar un público que se parezca a las personas que interactúen con tus publicaciones. Automáticamente, él se encarga de buscar las personas que más se parezcan a esas que tienen interacción contigo y le va a mostrar tu publicación. O podrás utilizar público de forma manual. En esta te pedirá que ingreses una locación de donde quieres que Instagram muestre a tus publicaciones, el sexo de las personas, edad y preferencias o digamos que gustos que prefieren las personas. Sí, ojo, esta segmentación, como te dije, es para aumentar el alcance de tus publicaciones. No te va a servir para generar ventas. Por último, solo te queda definir tu presupuesto y la duración de tu publicidad. Entonces, Instagram te va a preguntar qué cantidad de dinero quieres gastar y cuánto quieres que dure esta publicidad. Ya sabes que él te va a preguntar cuánto dinero quieres gastar diario. Y aunque te parezca bastante económico publicitar desde un dólar al día, no te dejes engañar porque va a haber muchos factores que dependen de la cantidad de dinero que tú inviertas al día en tener mejores resultados o no tener tan buenos resultados. Vas a ver que con el paso del tiempo, tus primeras publicaciones o tus primeras promociones con este botón van a tener muy buenos resultados. Pero ya con el tiempo no vas a obtener tan buenos resultados. Se ve, pero ¿por qué ya no vamos a tener buenos resultados? Porque Facebook con esta segmentación que es bastante sencilla, bastante fácil, considerará en tus primeras publicidades que ya le llegó a las personas que tenía que llegarle. Entonces va a ser más difícil llegarle a otras personas por el tipo de segmentación que es bastante sencilla. Y verás cómo se va a ir disminuyendo el alcance de tus publicaciones con el paso del tiempo o en tu tercera o cuarta promoción utilizando este botón. Espera, no te vayas aún. Si crees que esta información te ha sido útil y has aprendido algo nuevo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita. Se ve, ¿y cuándo debes utilizar este botón? Ok, este botón lo debes empezar a utilizar cuando no tengas mucha experiencia y quieras comenzar a publicitar en Facebook e Instagram. Cuando tus objetivos sean muy sencillos, que quieras aumentar el alcance de tus publicaciones existentes. Cuando no tengas una segmentación definida, como este botón te permite utilizar una segmentación bastante sencilla, será bueno utilizar este botón. Recuerda que este botón te ayudará con las métricas de vanidad. Si ese es tu objetivo, si estás de acuerdo con invertir para ganar en tus métricas de vanidad, valdrá la pena publicitar con este botón. Se ve, ¿y cuándo no debes utilizar este botón? Cuando quieras generar conversiones o ventas. Cuando tu intención sea generar un embudo de ventas. Y cuando quieras utilizar una segmentación más detallada y específica. Para todo esto, te recomiendo utilizar el administrador comercial de Facebook, ya que este trae unas herramientas que nos harán mucho más fácil nuestras publicidades en Facebook e Instagram. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si el video te gustó, dale like y déjamelo saber en la caja de comentarios. Estaré trabajando en más contenido como este. Si no te lo quieres perder, suscríbete a mi canal. De esta forma aprenderemos juntos este tipo de herramientas. Si te suscribes, me ayudarás a crecer y a que esta comunidad crezca. Acá te dejo un video que sé que te va a interesar. Eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión.